Geólogos de la Comisión Nacional del Agua prevén aplicar una técnica de relleno en la poza que se generó por el hundimiento de una parte del cauce del río Atoyac en Veracruz. Bueno, este evento a nosotros nos reportaron el día 2 de marzo, nos reportaron el hundimiento a través de la Dirección de Protección Civil Municipal del Ayuntamiento de Atoyac y nos reportaron este tipo de hundimiento al cual atendimos al día siguiente a invitación de la Conagua. El hundimiento provocó una poza de 8 metros de diámetro con una profundidad de 3 metros, así como la aparición de grietas de cerca de 20 metros inclusive ya fuera de la zona federal del río. Sin embargo, este no desapareció, sigue pero de manera subterránea. Este tipo de fenómenos geológicos en este río en cualquier momento pudiera llegar a presentarse algún otro, por lo que se nos da dentro del dictamen técnico que elaboran los geólogos de Conagua de nivel central, recomiendan que se realice un estudio de geofísica y de geología a lo largo del lecho del río para poder identificar si en algún otro sitio pudiera estarse presentando, existiera ya también una caverna que en algún momento pudiera ocasionar un fenómeno similar. Afortunadamente estamos en los meses secos del año y bueno, estos trabajos una vez de que se inicie consideramos que no llegan más allá de una semana en que se puedan concluir. El río Atoyac nace en el municipio de Amatlán y se desfoga aguas abajo para unirse con el río Jamapa y de este se une al río Cotazla. El río Atoyac significa agua que se derrama y para llegar a la zona hay que recorrer un trayecto de más de dos horas y media partiendo de la capital del estado, donde se concentran las autoridades federales y estatales en dirección a Córdoba. Con información e imágenes de Ángeles Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex. Gracias.